Hu Zihu, levantadora de pesas china, ganó la división femenina de 49 kilos en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. En Fuzhu, al sur de China, impuso dos nuevos récords mundiales este sábado. La joven de 22 años selló la victoria en su primer intento de 90 kilogramos antes de desafiar el récord mundial de 93, con un buen levantamiento en el segundo intento de 94 kilogramos. Hu agregó dos kilos más al realizar su último intento de 96, aunque ya no tuvo la suficiente fuerza como para lograrlo. La entrenadora del equipo nacional femenino de levantamiento de pesas, Zhang Wu Zeng, dijo que Hu abandonó el tercer intento porque prefirió mantener su buena forma para la próxima competencia de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, el campeonato asiático en Ningbo, China, a celebrarse en abril, dejando su mejor presentación para el próximo levantamiento. En la división masculina de 61 kilogramos, Lee Fabin, el segundo clasificado en el campeonato mundial del año pasado, colocó 141 kilogramos en su segundo intento en el levantamiento, asegurando así el primer lugar después del tercer intento fallido de 145. Lee anunció que se retirará de la competencia debido a su lesión en la espalda. Por su parte, Wang Hao, de 21 años, ganó el tercer lugar con 286 kilogramos en total. En la división masculina de 67 kilogramos, Wang Minghao, medallista de plata en el campeonato mundial del año pasado, terminó el levantamiento de 148 kilogramos y se ubicó en primer lugar. Ocupó el tercer lugar en la categoría de limpio y tirón y obtuvo la plata en su sumatoria total. Con información de la oficina en Fujian, China, Noticias Xinhua.